¿Por qué crees que, por ejemplo, en el ámbito más de la robótica, las cosas están avanzando como más lentas que en el tema de inteligencia artificial? ¿Puede ser que por el tema de que sea hardware y a lo mejor tiene más limitaciones? Sí. Porque, por ejemplo, vemos que salen robots, algunos ya de uso casi personal y doméstico, pero como que les cuesta avanzar. O sea, van avanzando, hemos visto muchos avances en muchos ámbitos, pero como que van un poco como ahí a rebufo. ¿Les cuesta como arrancar? Efectivamente, es que es el hardware el problema. La robótica depende de tener una industria de piezas, digamos, muy especializadas que no es fácil conseguir. Es decir, cualquier persona, cualquier laboratorio con un presupuesto razonable puede generar software. Está empezando a complicarse porque necesitas grandes centros de computación para entrenar un modelo, ser competitivo. Es verdad que, por ejemplo, para hacer fine tuning de modelos, para entrenar modelos especializados en cosas, puedes hacerlo con hardware un poco más moderado, pero sí que existe también el cloud. Al final, todo ocurre a muchísima más velocidad en el mundo del software. El software es replicable. El laboratorio de software es un laboratorio donde todo, entre comillas, ocurre a coste cero. Copiar ocurre a coste cero. ¿No entiendes? Entonces, el hecho de que haya una barrera, que es la construcción de una serie de componentes que hay que producir a nivel industrial, eso limita muchísimo para que haya un montón de players intentando entrar al sector. ¿Quiénes entran? Los que ya o tienen experiencia en robótica o los que de alguna manera tienen las capacidades de fabricar sus propias piezas. Una cosa que se solía comentar es que no existen actuadores servos, no existen medidores de par motor, no existen sensores para el tipo de humanoides que se intentan desarrollar. Entonces, los están intentando desarrollar de cero. Eso es unos costes de desarrollo hardware que están a otro nivel respecto al software. Es decir, yo mañana, o cualquier persona, un desarrollador que tuviera una idea brillante, se sienta delante del ordenador y picarla es escribir una secuencia correcta de teclas. O sea, en el sentido de la AI, la famosa inteligencia artificial general, es solo una cuestión de dar con la arquitectura. Otra cosa es luego probarla, evaluarla, pero desarrollarla lo puedes hacer en el laboratorio de tu casa, como quien dice. Es un poco una exageración, pero los laboratorios de software funcionan así. El hardware es una limitación. Y luego, además, hay otra cosa muy importante, que es ChatGPT, por ejemplo, que ahora se utiliza de referencia siempre para dar los ejemplos, es un modelo que trabaja sobre texto. Y el texto es una modalidad, que se llama, que está estandarizada. Trabajamos sobre codificaciones UTF, UTF-8, por ejemplo, ¿no? Sobre alfabeto occidental, ¿no? Y todo funciona de manera súper estandarizada. Todo el texto que hay en Internet, de alguna manera, se codifica a bytes de la misma manera. Funciona igual, es estándar. En cambio, la robótica podría utilizarse, por ejemplo, Transformers, podría utilizarse tecnologías similares a las de ChatGPT para modelar, por ejemplo, comportamientos mecánicos. ¿Cuál es la diferencia? O sea, las actuaciones del robot, está compuesta por inputs de sensores, estamos hablando de muchos sensores, y las actuaciones son movimientos, por ejemplo, de un motor eléctrico, servo, y de las posiciones de un montón de actuadores que además están compuestos. Unos problemas de las robóticas S, ¿no? Que son ecuaciones, antiguamente cuando se hacía con teoría de control, son ecuaciones súper complejas porque tienes que componer, por ejemplo, el ángulo de la falange con el ángulo de la muñeca, todo esto para decir cómo tengo que coger un vaso, ¿sabes? Es una ecuación brutal. Además, un vaso que tiene que ser un vaso en concreto. Y tienes que ser capaz de coordinar todos esos actuadores, ¿no? De una manera que sea capaz de cumplir la función todo ello. Eso se podría resolver con inteligencia artificial. ¿Cuál es el problema? Que si tienes una modalidad estandarizada como el texto, es muy fácil. Haces, montas un dataset masivo y enseñas a la máquina a predecir el siguiente token que se dice, a predecir la siguiente acción. ¿Qué pasa con la robótica? Que no existe una plataforma estandarizada de robótica humanoide. No existen dos robots en el mundo. Primero, no existen datos públicos porque no hay robots por ahí generando datasets, ni hay robots Dumi donde alguien se preocupe de hacerlos caminar de manera forzada para simplemente registrar posiciones de cada uno de esos actuadores y servos y mecanismos. No hay un dataset open source de robótica. Y encima, si hay un montón de iniciativas de robótica, cada una tiene sus sensores, la posición de las cámaras no es la misma, los habrá estereoscópicos, los habrá que usen ocho cámaras, los habrá que los sensores de presión funcionan en una escala de valores, los habrá que tengan una longitud de brazo, otra no es homologable. Entonces, la robótica no tiene un dataset. Hay iniciativas open source. Pero hoy por hoy la robótica no tiene un dataset. Si existiera un dataset estándar, de alguna manera existiera un único robot, imagínate que mañana sale la comunidad open source, una utopía, pero saliera con un robot que es un kit que todo el mundo se monta en su casa y tiene las cámaras con el rango dinámico exacto, la iluminación exacta, los actuadores exactos, y empezar a generar de manera colaborativa un dataset, podríamos empezar a tener robots en la vida real mucho más rápido y a desarrollarlos. ¿Quién hace eso? Tesla. Tesla tiene una plataforma colaborativa de generación de un dataset que son sus propios coches donde conocen perfectamente las cámaras que están instalando, en qué posiciones las toman, las iluminaciones, y están constantemente recabando datos. Bueno, es verdad, los coches al final... Los coches son robots, eso siempre lo dice Elon Musk. Dice, los coches son robots sobre ruedas resolviendo un problema de mundo real, real world AI, que se dice, y es una forma de embodiment, lo que pasa es que no son humanoides, no son tan versátiles, pero Tesla con la conducción autónoma lo que está tratando es de resolver un problema de robótica en el mundo real. ¿Y cómo lo hace? Estandarizando un dataset. ¿Y cómo estandariza ese dataset? Empezando por sistemas de asistencia a la conducción y una vez que ya van desarrollando, van generando cada vez más dataset que les ayude a generar la siguiente versión, la siguiente versión, hasta el punto de que, bueno, ahora ya están intentando dar un enfoque de inteligencia artificial en tu end a los coches. En la última versión del autopilot, la 12. algo, ya tienen un sistema que lo que hace es, para los inputs, que son todas las cámaras, sensores, etcétera, posición del volante, posición de las ruedas, todo, para todo eso, el output es directamente la posición de acelerador, posición de freno, la posición de volante. Y ese mapeo, fíjate que es lo mismo que hablábamos de la actividad cerebral y la posición de las manos y es lo mismo que puede ocurrir con un robot. ¿Qué falta? El dataset. ¿Y qué falta? El dataset estandarizado. La modalidad imagen está menos estandarizada que el texto. El texto es probablemente la modalidad. Hablamos de modalidades, esto es importante, hablamos de modalidades a los tipos de datos que puede consumir una inteligencia artificial. Por eso hablamos ahora de modelos multimodales. Los modelos multimodales son los que pueden recibir diferentes tipos de input. Imagen, audio, texto, sensores, incluso tablas, imagínate, información tabular, Nextel, eso es otra modalidad. Todo eso son diferentes modalidades. El tema es que hay modalidades estandarizadas, el texto, el texto es bytes, una cadena de bytes, pero la imagen no tanto. Es decir, puede haber dos cámaras con sensores con sensibilidad diferente que lo que hagan que una cámara sea más oscura, otra más clara, otra tiene una resolución X, Y, ¿sabes? Y eso te va cambiando y tú necesitas, la inteligencia artificial necesitas entrenarla sobre un dato que sea consistente, que esté perfectamente bien medido. Entonces, a medida que las modalidades que se quieren resolver o los problemas de modalidades son más complejos, como es el caso de la actividad cerebral o los inputs de un robot, necesitas montar un dataset consistente y todavía no estamos en ese punto. Ahora, ¿creo que es posible que eso se alcance? Sí, totalmente. Además, yo creo que hay una cuestión difícil de resolver al menos por el momento, es que si tú al final desarrollas un robot desde cero, el coste de comercialización de ese robot va a ser altísimo de cara al cliente final. Entonces, tú le dices a una persona, joder, te va a costar este robot, no sé, 100.000 euros, ¿quién quiere un robot que a lo mejor no tiene ni siquiera a lo mejor muchas características realmente útiles para la persona del día a día por un precio tan alto y además siendo el primero? Eso depende de que te resuelva, ¿no? Es decir, si ahora mismo te doy un robot que te resuelve tareas del hogar, te automatiza un montón de cosas de la casa, te limpia, te prepara la cama, te hace el baño, yo qué sé, no sé, empieza a hacer cada vez más tareas. Pero tú soltarías 100.000 euros sin saber, esto es como todo, todos tenemos, digamos, que hay unas expectativas de, te pongo un ejemplo muy tonto, el robot de un Roomba, que al final no dejas un robot, te puede decepcionar, pero el Roomba señor robot que dices, a lo mejor luego me lo compro y no sabe ni fregar. Yo creo que hay como una fricción de, joder, es el primer robot. No, tiene que estar probado. Quiero decir, si finalmente se materializa una revolución de los robots humanoides, van a cambiar muchas cosas en ese sentido y no, es decir, no vas a saber lo que te estás comprando y los precios van a tener que estar justificados, pero quitando el factor de que son robots que, al final es muy fácil, si alguien lo compra y no funciona, nadie lo va a comprar. Pero imagínate que por un momento funciona, ¿cuánto pagarías por él? Es decir, te está quitando una cantidad de tareas y te está facilitando la vida de una forma que el mercado que hay ahí es un mercado muy grande, por eso hay tanta gente intentando entrar, porque el mercado que hay con los robots humanoides, si lo logran pulir, es que simplemente con que lleguen al punto de automatizar algunas tareas del hogar, de que te saquen, te metan los platos en el lavavajillas y te bajen las persianas, te arreglen cuatro cosas o incluso que te ayuden a cargar alguna cosa, a subir unas escaleras con carga, si llegamos a ese punto, es que ya hay un mercado masivo ahí, ya hay un mercado masivo, por eso se está intentando tirar a por él y yo creo que se va a conseguir, o sea, no lo creo, estoy seguro que se va a conseguir porque no es un imposible tecnológico, ahora mismo las piezas están ahí, pero por todas las razones que te he dado todavía no se al punto. Gracias. 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 Gracias.